Amigos de Promo Espacio, los saluda Don Lama, lo que sigue es una trivia interesantísima de boxeo. ¿Quién de estos tres campeones mexicanos irá famoso por su extraordinaria defensa? Opción A, Jorge Arce. Opción B, Miguel Canto. Opción C, Giovanni Segura. La respuesta es Miguel Canto, el gran maestro del boxeo yucateco. Se los saluda Don Lama, hasta siempre.